hola aventureros bienvenidos a un nuevo vídeo bueno este es el vídeo en el que vamos a encabar nuestros cuchillos de la casa brisa en concreto vamos a empezar con el leuco 180 este señor cuchillo que tengo aquí vale y os voy a enseñar con qué material lo vamos a realizar y cuál es ese detallito que le voy a incorporar el cuchillo así que si estáis interesados acompañarme en este vídeo aquí tenemos el material que vamos a realizar que vamos a utilizar mejor dicho 321 aventureros este es el material que vamos a utilizar para realizar nuestro cuchillo leuco 180 la casa brisa nos ha mandado un clic en el que nos trae dos embellecedores de dorado para el principio y el final mi carta en esta ocasión ha sido de color negro y abedul rizado la pieza que yo le voy a añadir de más va a ser una pieza típica en los cuchillos de canarias que son el cuerno de cabra yo ya tengo ya aquí como veis preparado ya está vivo el el trozo de cuerno de cabra que voy a utilizar para añadir a nuestro cuchillo y que material vamos a utilizar bueno pues vamos a utilizar un taladro que tengo por aquí con una punta de madera de concreto que esta es de 8 creo si no me equivoco vale si de 8 para que entre bien en este tramo seguramente tendré que hacer un poquito más ancho aquí al principio pero bueno lija vamos a utilizar una lijadora de banda como veis para elijero un poco del proceso y de pegamento vamos a utilizar el el poxipoll cada vez que yo suelo utilizar poxipoll así que voy a utilizar otra vez poxipoll antes que nada vamos a comenzar preparando nuestro cuchillo para que no se nos dañe ni nosotros nos podemos causar daño con él para eso tenemos la misma funda que trae el cuchillo lo podemos dejar metido dentro y así como veis ves que llega un poco nos fuimos hasta aquí ok y para mayor seguridad le vamos a poner un trocito de cartón vale y ahora vamos a darle con cinta de carrocero todo esto para protegernos hay que trabajar con seguridad así muy bien vamos a envolver todo el cuchillo así podemos trabajar con tranquilidad sin que nos cortemos ni tampoco deterioremos nuestro cuchillo muy bien bueno yo para agarrar un poco de tiempo he cogido una sierra y he cortado el taco a las medidas que yo creo que me van a servir mejor de acuerdo voy a colocar primero la piecita que he creado de de cuerno de cabra que se la colocaremos aquí a ver si vais más o menos viendo cómo va luego lo colgaremos un trocito de de separador dorado otra vez separador madera separador y terminaremos con latón de nuevo de acuerdo bueno pues vamos a comenzar vamos a comenzar Gracias. 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 Gracias.